Si mis plegares no fueran a la Virgen Sino a ti ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? Si de la noche soy un pedazo Del suelo que flota entre tus sueños Como una perla te saco de lo oscuro Te llamo por tu nombre y digo que no puedes ser Quisiera ser alcohol Para evaporarme en tu interior Quisiera ser alcohol Para evaporarme de una vez Y sentir lo que es pasión Y sentir que soy querido una vez D institucional Si de la noche soy un pedazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!